Bueno, y Escuela de Marapan mantiene por varias horas a estudiantes dentro de plantel tras avistamiento de un coyote. La escuela primaria Mildred tomó las precauciones mientras que la policía de Boston lidiaba con el animal que no parecía saber hacia dónde se dirigía. Finalmente, tras una hora detrás del coyote, este fue aprendido luego que se le administraran dardos tranquilizantes. Funcionarios de Vida Silvestre contribuyeron a la captura del coyote, pero no se sabe qué pasará con el mismo, pues por ley estatal estos animales no pueden ser trasladados a otras zonas del estado.